Abra sus Sagradas Escrituras en el Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 y versículo 28, vamos a leer estos dos versículos. Bendigo a los amigos, hay amigos en medio de nosotros, hay católicos, carismáticos, de diversas religiones, los bendecimos de una manera tan especial. A los medios de comunicación, a las producciones que hoy se están siendo presentes, que están transmitiendo esta actividad, los bendecimos de una manera tan especial. Y a todos nuestros televidentes, todos los que nos ven dentro del país de Guatemala, como fuera del país, los bendecimos de una manera tan especial. Ya le encontró el Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 y versículo 28. Lo vamos a leer siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las Sagradas Escrituras dicen así. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahí donde usted está, levante su manita y le decimos, Dios, que seas tú hablándonos en esta hermosa hora de la noche. Que seas tú, Señor, dándonos esa palabra, Padre, que venga de parte tuya. Que seas tú hablando hacia nuestra vida. Que seas tú llegando, Señor, a hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, Señor, que puedan llegar a escuchar tu palabra. Que seas tú hablándonos en esta hermosa hora de la noche. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Siéntese. Tome su lugar. Yo siempre he dicho esto. Mire, acomódese. Si usted siente frío, póngase tres suéteres. Si usted siente calor, quítese el suéter. Pero póngase bien para poder escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla. Ay, Dios, no están aquí. Yo miro un montón de hermanos aquí, pero creo que no están. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla a las... A las iglesias. ¿Qué es la iglesia? Somos nosotros. Hermanos, músicos, no sé si me pudiera hacer el favor de ponerme ahí un fondito. Si hay mucha la molestia, hermanos. Disculpe que molesto mucho. Me dieron como tema, y creo que lo vamos a predicar en esta hermosa hora de la noche. Después del amor y de ya no hay oportunidad. Después del amor y de ya no hay segunda oportunidad. Yo siempre he dicho esto, las oportunidades las vivimos cuando tenemos vida. Con tan solo nosotros abrir nuestros ojos, ¿sabe algo? Es una gran bendición. Y es una oportunidad, ¿para qué? Para ponernos a cuentas delante de Dios. Yo siempre he dado este ejemplo, hermano. Mire, muchas veces nos toca que viajar a nosotros de madrugada a horas de madrugada. Y sabe, en todo el camino vemos tantas muertes. Vemos tantos fallecimientos. Vemos que camionetas se quedan tirados por el camino. Y muchas veces yo me llego a preguntar y digo, ¡qué triste! Porque yo salgo de mi hogar y le digo a mi familia, ¡regreso más tarde! ¡Regreso entre unos días! Pero algo que el ser humano debe de saber es que la vida no la tenemos comprada. Hoy en día se le predica al joven, ¿qué es lo que el joven dice? ¡No! Eso no es para mí, eso es para los ancianos. Hoy se le predica a los ancianos, ¿qué dicen los ancianos? ¡No! Eso no es para nosotros, eso es para los jóvenes. Anteriormente, hermano, hablando de aquí de unos cinco años para atrás o más. Anteriormente nos confiábamos en esto. Es que soy joven. Tengo mucha vida por delante. Es que estoy robusta. Yo me vitamino. Yo tengo fuerzas. Anteriormente nos confiábamos en eso. De que teníamos mucha fuerza y podíamos hacer cuantas cosas. Pero yo creo que esa confianza la hemos perdido en estos años. ¿Sabe por qué? Porque hoy nos damos cuenta que tantos fallecimientos. ¿Sabe? Yo no me canso de decir esto. Yo no sé cómo usted lo toma. Cuando yo miro esto, mire por las redes sociales, por las noticias, por la televisión. A mí me entristece. Venimos de la ciudad capital y sabe. ¡Ah! La delincuencia ahí está, mire, muy feo. No es mentiras. Por donde yo vivo estamos por zona roja. Y sabe algo donde yo vivo, tal vez como a 15 minutos, hay una colonia. Donde si usted entra hacia la colonia, usted ya no sale vivo. Usted entra hacia la colonia y usted ve a los hombres armados. Y sabe, es muy triste, porque muchas veces me doy cuenta de tantos fallecimientos, de tantos hombres. Y sabe algo que tanto me llega a doler, es que cuando yo llego a escuchar, tal señorita de 15 años fue escuartizada y fue tirada en un río. En momentos cuando llegamos a predicar o evangelizar, hay personas que nos llegan a decir, es que solo hay una vida y hay que disfrutarla. Solo hay una vida y hay que disfrutar, hay que hacer cuantas cosas, hay que ir a fiestas, hay que vivirlas. Pero no hay mejor lugar que estar en la presencia de papá. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Hay hermanos que llegan a llamar y dicen, hermana Juanita, ore por mi vida. Estoy en una camina y cuanto quisiera estar en la casa de Dios, pero no se puede. Hoy que tú tienes vida, tienes salud, adore con todo su corazón. Yo siempre he dicho esto y pongo este ejemplo. Haga como que fuera la última vez y entreguele lo mejor a Dios. Los tiempos finales se acercan. Amigo, amiga, tú que me escuchas, vecino. Tú que puedes llegar a decir, es que mucha bulla hacen ellos. Es que muchos llegan a molestar, ya me aburrieron. Saben, en la capital no se pueden hacer estos cultos. En la capital se escuchan ruidos. Mira, cuando son los cristianos, hacemos vigilia. Cuando escuchan ruido a las once de la noche, diez de la noche, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tirar piedras. En la capital no se ven estos cultos. Y son señales para que el pueblo de Dios se empiece a preparar. Son señales para que la iglesia se empiece a alistar. Son señales para que el pueblo de Dios se empiece a levantar. Son señales para que el pueblo de Dios se empiece a armar de fuerza y valor para que el día que se acerca, donde dice su palabra, que el con poder y gloria va a descender entre las nubes. ¿Para qué? Para recoger o para traer a su pueblo. Escogido. Tú, hermano, que estás en este lugar, dile, papá, yo no solo quiero ser un llamado, quiero ser un escogido. Por eso, oiga lo que la palabra de Dios dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. ¿Cuántas veces se nos predica la palabra de Dios? Y te doy este ejemplo a base de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de una historia y creo que todos lo conocemos y es de dos hombres. Dice que uno de estos dos hombres era rico, millonario, tenía de todo sobre la paz de la tierra. Dice que hacía cuantos banquetes. Dice que, mira, invitaba a los mejores reyes de aquella ciudad, de aquella tierra. Y dice que empezaban a disfrutar de todo lo que ellos tenían. Pero también había otro hombre que era Lázaro que dice que era un vagabundo. Que vivía con llagas en su cuerpo. La palabra de Dios nos llega a hablar que estos dos hombres en un mismo momento, en un mismo instante, en el mismo día, en la misma hora, estos dos hombres mueren sobre la paz de esta tierra. Pero lo que me llama la atención es que cuando dice que el hombre rico despierta, abre sus ojos, despierta en aquel lamento, en aquel sufrimiento, en aquel dolor, donde decían, ¡ay, me duele! Pero dice que aquel hombre levanta su mirada y ve a Lázaro, que fue llevado a los ángeles de Dios, mire, en el seno de Abraham. Y aquel hombre llegaba a gritar, ¡Padre Abraham! ¡Padre! ¡Manda a Lázaro! Con él se conformaba con una punta de agua. ¡Mande a Lázaro que muje la punta de su dedo y me venga a refrescar! Porque ya no aguanto este sufrimiento. Para la respuesta de Padre Abraham le dice, ¡Tuviste de todo en la tierra! Disfrutaste, hiciste cuantos banquetes, pero más no hiciste en mi voluntad. Lázaro era vagabundo y no tenía de todo, no tenía nada, pero más él era fiel delante de mi presencia. Ahora, donde tú estás, hay una capa, hay algo, la cual nos permite a que nosotros pasemos hacia ese lugar y que ustedes vengan hacia el lugar donde nosotros estamos. Y aquel hombre le decía, ¡Padre! ¡Manda a Lázaro nuevamente a la tierra! ¡Porque tengo cinco hermanos! Y yo no quiero que vengan a este lugar. Y sabes que es lo que dijo Padre Abraham, hay profetas, hay predicadores. Se está hablando la palabra de Dios y no entienden. Está la ley de Moisés, las maravillas que hizo Moisés, los milagros que hice. Pero no quisieron entender, no quisiste entender, de nada sirve que un muerto se levante. Y ahí es donde Dios habla y dice, y he aquí, he levantado a los profetas y he aumentado a la profecía para que el ser humano sea salvo. Los tiempos se están acabando, iglesia. Puedes tener de todo, sí. Puedes tener cuantas cuentas bancarias, puedes ser millonario, puedes tener vehículos, puedes tener casas, puedes tener de todo. Pero si no estás preparado en aquel día, todas estas cosas se van a quedar y tu alma va a tener que entregar cuentas. Es que es mejor ganar riquezas allá en lo alto, allá en esa mansión. Es mejor que usted se prepare para aquel día. ¿Cuántos hoy en día luchan, madrugan para trabajar y para esforzarse? Y hay personas que llegan a decir para, mire, al final de todo vamos a morir, sí. Un día ustedes y yo vamos a estar, mire, bajo tierra, enterrados. Un día vamos a tener que dejar de existir, sí. Esa es la ley de la vida. Nacemos, reproducimos, pasamos en la adolescencia, en la juventud, si llegamos aún. De ahí pasa, mire, a ser anciano, anciana. La palabra de Dios nos habla que, mire, el ser humano está constituido a tener, mire, a vivir 70 años y si muy robusto está, llega a los 80 años. Pero un día un predicador dijo esto, yo creo que más de 10 años no tenemos en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hoy las señales se están viendo, iglesia? Amigo, amiga, las señales hoy se están viendo, las señales hoy están predicando por sí mismo. Es que hoy la tierra, mire, está temblando y hablando de sí mismo y dice prepárate. Hoy los cielos, la lluvia, está hablando y te dice prepárate. Que Cristo viene pronto. El libro de Sofonías, capítulo 1 y versículo 14 en adelante, dice cercano y muy cercano está la venida de Dios. y dice el día grande se acerca, el día de dolores se acerca, el día de tristeza se acerca, el día de oscuridad se está acercando, iglesia. Por eso, mire, la palabra de Dios dice venida a mí luego, dice Jehová y estemos a cuentas. Es que día tras día debemos de estar a cuentas con Dios y decirle, Papa, estoy rodeada de un mundo lleno de pecado. Estoy rodeado de un mundo lleno de tentaciones. Estoy rodeado de un mundo lleno de maldad. Pero ayúdame a prepararme, ayúdame a estar lista. ¿Por qué? Porque yo un día quiero ganarme esa corona de vida. Yo un día quiero ganarme esta mansión, la cual estás preparado con perlas preciosas. Ahí yo un día quiero ir. Por eso es que hay una alabanza que dice, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor. Señor, estarás en ayuno, estarás en vigilia cuando viniera el Señor. Por eso es que debemos de estar preparados. Él, mire, nos habla de una parábola que es de las diez vírgenes. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. Pero dice que cuando las insensatas llegan a tocar la puerta y le dicen, Maestro, ábrenos. La palabra de él fue y dice, no te conozco. Por eso es que os digo, ¿verdad? Ahora que hay tiempo. El día y la hora, nadie lo sabe. Puede ser a horas de la madrugada, a mediodía, a medianoche, puede ser tipo cuatro en la tarde, no lo sabemos. Solo debemos de estar preparados para aquel día grande, para aquel día glorioso que hoy el tiempo se acerca. que en estos tiempos se están aproximando. Póngase de pie. Nos dieron un tiempo y lo respetamos con todo nuestro corazón. ¿Saben? En este lugar hay una presencia muy hermosa. ¿Por qué no empiezas a hablar con él? ¿Por qué no empiezas a hablar con él y le dices, Papá? ¿Por qué no empiezas a hablar con él y le dices, ¡Papá! Límpiame. Purifícame, papá. Tal vez hay algún amigo que quiera reconciliarse, yo hago la invitación. Tal vez hay alguien que quiera aceptar a Dios en su corazón, yo hago la invitación. joven, señorita, tal vez quieras reconciliarte, hermano, hermana, yo hago la invitación. Aprovechad bien los tiempos, porque los días que se acercan son malos. Ahí está solo habla, 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 habla. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la gloria. ¡Joven, señorita, hermano, hermana! No has venido por casualidad. No has venido por simplemente una invitación. Solo recuerda que el plan de Dios es perfecto. El plan de Papá es perfecto. Y si tú estás en este lugar es porque Él te dice yo te amo. Yo te amo y quiero salvarte. Porque yo te amo y quiero salvarte. Porque yo te amo y quiero salvarte. Porque yo te amo esta tierra para dar vida y vida en abundancia. Allá está solo llénate, 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 llénate. Solo dile, papá, ven. Ven. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame. Yo un día quiero irme contigo, dile. Yo un día quiero estar en esa boda de cordero. Son de los días que me digas, buen siervo, fiel. Por lo poco me fuiste fiel y por lo mucho te pondré. Entre el gozo de tu Señor. Hoy está llénate. Siente la presencia de mamá. Siente que te llena. Siente que te empiezas a tocar. Que te empiezas a acariciar. Y toda carga se va. Toda ofensión se va. Toda atadura de Satanás se va. Por y que a un poderoso Dios servimos. Toda la hora de ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Más! 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 Poder y honoridades siempre en este lugar. Por este municipio, Señor. Por este municipio, Señor. El municipio de Quetzaltenango Cájola. Declaramos, Señor, que aquí se van a levantar ministros Siervos tuyos Clamos, Señor, por todos aquellos que están perdidos Que seas tú restaurando vidas Que seas tú bendiciendo, Señor, este lugar Gracias te damos por tus maravillas Gracias te damos por tu poder Solo te pido, restaura corazones Levanta vidas, Señor amado Gracias te damos, Espíritu Santo Amén y Amén ¿Cuántos pueden brindar la ofrenda de Páimas a Dios Todopoderoso? ¿Sabe? Agradecemos a Dios primeramente por esta gran oportunidad A mi hermano que se comunicó con nosotros Por la confianza que nos han concedido Por la confianza hacia el ministerio Se lo agradecemos con todo nuestro corazón A toda la municipalidad los bendecimos A toda la municipalidad de Cajulá Los bendecimos de una manera tan especial Le agradezco este tiempo El tiempo es con mi hermano coordinador El tiempo es con mi hermano de Cajulá El tiempo es con mi hermano de Cajulá